La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que durante la noche se registraron fuertes tormentas que ocasionaron la creciente de ríos y arroyos en las costas norte y sur por la presencia de Huila, degradado ya a depresión tropical. A las 01 horas de este miércoles en San Patricio Melaque, municipio de Cihuatlán, se presentó una fuerte tormenta que causó una inundación en la vía pública de 40 a 60 centímetros con afectaciones en seis viviendas. En la calle Francisco Zarco, la inundación alcanzó entre 40 centímetros y hasta un metro. En la colonia La Primavera, se tiene un preliminar de 15 viviendas con ingreso de agua con niveles de 20 centímetros a un metro, con afectaciones parciales en menaje. Consecuencia del paso de Huila en el municipio de Tomatlán, en la localidad de La Gloria, se registró una inundación de nueve viviendas de 80 centímetros a 1.20 metros por el desbordamiento del arroyo El Chorro. Hasta el momento, se han encontrado daños en la infraestructura de la red hidráulica en las comunidades Emiliano Zapata, Francisco Villa e Hidalgo Nuevo en el municipio de La Huerta. De igual manera, no existen daños en carreteras, solo en tramos cortos de caminos rurales. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.